Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. ¡Y que coma perdiz! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Fuerto el aplauso! ¡Fue nuestra amiga Lita Braviela! ¡A Juana Braviela! Bueno, con mucho cariño No, pero más felices para ella Porque yo nací a las 5 de la tarde De los 28 y yo estamos 29 Pero muchas gracias, gracias A mi amiga también Y a la doña del santo Gracias Gracias Verdaderamente no invité a nadie Y todos los que vinieron Todos los que vinieron Es que se acordaron Que yo existía Y que era un ser humano Con todos mis errores Con todos mis defectos Y verdaderamente Tengo muchas cosas que decir A mi amigo Perleche ¡Feliz cumpleaños también para ti Juana! ¡Feliz cumpleaños también para ti Juana! No, sí Verdaderamente es algo grandioso Es algo muy bonito Gracias Aquí él es mi amigo Mi compañero Y con mi amigo A la mujer de estos días Más de 100 años juntos Que nos conocemos Y con mi flaquito Alcides Alcides en Matapolicía Claro Y con mi amigo También del barrio Mi amigo Félix el gato El enamorado eterno Buscando siempre parejas Y para por el techo Dando vueltas Por todos los techos Es un maldito Es un maldito No bueno Gracias señora Carluncha Señora Perleche Verdaderamente estoy muy agradecido De mi amiga Maribel Y su esposo Augusto Y su amiga que está presente Prima de imprimir Tu amiga Tu prima Bueno Mi amigo Tancán Y mi amigo Javier De Ancón Y sus amigos Que están presentes Y a Salvador También Seguridad Pamplona alta Corazón Bueno Lo que debería decir Es algo Que es sorprendente Ahí hay La cachina arriba Y nuestro amigo Edi Martínez El popular Charly García Que siempre me acompaña también ¿Cuántas veces No hemos molestado Más de 500 Y con todos Pero verdaderamente Gracias Por pensar Que no era tan Renegón Por pensar Que no era tan Tan malo Como a veces se cree Porque verdaderamente Yo también me conozco Sé de mis defectos Y yo sé De mis amigos Que están aquí presentes Que verdaderamente Pueden valorar Que si soy malo Es por el bien de ustedes No puedo hacer otra cosa Que simplemente Llevarlos a una mejor vida Aunque sea con palabras Aunque con hechos Aunque con hechos A ver Yo quisiera Tenemos a mi amiga Maribel Una que toma leche de alfiste Tenemos a mi amigo Javier Otro que toma leche de alfiste Mi amiga Madeleine Toma leche de alfiste Bueno mi mujer No la voy a contar Pero si Anita También la está consumiendo Y yo les invito A todos ustedes Que pensemos Hoy día En cuidarnos Porque el cuerpo Que hoy día tenemos Tiene más de 40 Más de 50 años Y ya no podemos Darle más duro De lo que le hemos dado Tantos años Si queremos vivir Un poco mejor Empecemos hoy día A cuidarlo A prevenir Que mañana No nos dé Derrame cerebral Que nos dé la diabetes ¿Cuándome mis amigos Que en el club De los diabéticos? Le están pagando Para promocionar No, no, no Yo solamente Voy a promocionar Lo que es La comidita Que comen Los pajaritos ¿No, Chola? Pero verdaderamente Lo que quiero decirle Es algo mucho más Personal Nosotros tenemos Que cuidar nuestro cuerpo Porque son más de 40 años Más de 50 De repente Que verdaderamente Nosotros Le hemos dado duro En nuestro cuerpo Como dije antes Nos puede dar Un ataque al corazón Un derrame cerebral Un este Disculpando Como dije La diabetes Y cualquier enfermedad De los huesos La próstata Para nosotros Y las mujeres También sufren Pero es hoy día Antes que nos dé mañana Porque si mañana No da Es demasiado tarde Pues vamos a prevenir Para nosotros Poder vivir En paz Con mucho amor Pero no tanto El alpiste Sino la voluntad De cuidar Nuestro cuerpo Por favor Quevedo Ya vienen los chistes De Quevedo Claro Con mucho cariño Para todos ustedes Este Muchas gracias Yo creo que Juan Agraviela También tiene que decir Unas palabras De amistad No claro Estamos esperándola No te jodiendo El equipo Porque si no No se quien la va a arreglar El flaco loco Tenemos un flaquito loco Que se le antoja Hacer cojudices Cuando no es hora Pero es parte De eso Claro Vamos a buscar la forma Ven Juanita 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 se llamaba Mi mamá por si acaso Se llama todavía Porque está bien Pero ella tiene también Que decirnos algo Al club De los días viernes De repente La amiguita Que está presente La más chiquita De todos ustedes Que también quiere integrarse Para hacer algo bonito Y escucharlas Porque de aquí salen ustedes A ver Vamos Primeramente Muchas gracias Este Por estar acá Compartiendo también Robándome un poco De De Cumpleaños De su casa Del cariño De acá De Toño Y de su esposa Lucha Reciban mis saludos De mi hermano Alejandro No se cuantos lo conocen Que está en Irave Temprano llamó Manda muchos saludos Y también de mi hermano Elías En gordito Que de la Fuerza Aérea También parece que ha venido Para todos Le conoce mucho saludos La verdad que yo Como toda mujer Ya no quiero cumplir años ¿No? Pero ¿Qué se va a hacer? No le va a dar ¿Por qué tienen que venir Los cumpleaños? Ahora Más bien son los restaños ¿No? Pero yo contenta de acá Pasarla con mis amigas La verdad que Les estimo bastante Y me alegro De haberlas conocido A cada una de ustedes Y yo cada que vengo acá Me distraigo Tristeza de los quehaceres De la semana del trabajo ¿No? Y la misma casa Es una verdad Me desestreso completamente Y la paso re bien Acá con las chicas La bienvenida Para la Más integrante Bienvenida También a la más jovencita Vamos a robar un poquito De su juventud Vamos a absorber Y creo que nos vamos a volver Más chingadas Muchas gracias a Lucha Por el cariño Que siempre nos va Que la verdad Como una hermana De la familia Lo veo acá Gracias a la familia Gracias 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 Mi amada Gracias Gracias No Ella todavía Está observando No sabe hablar No Por si acaso Ella es cliente Del restaurante De la señora Lucha Reyes La reina De la comida criolla Donde ella siempre viene Y hoy día Bueno También me sorprendió Dije ¿Quién es? Se viene a llevar Todos los gatos Le dije yo No, no viene a llevar Todos los gatos Sino que Viene a cantar Ya, que cante Que cante Que cante No, sí Que cante Si no, mira el ojito Que tenemos El niño que tenemos Que está jugando aquí No sé qué cosa Quiere hacer Vamos a dejar Que cante una canción Porque él quiere demostrar También el arte Que él ha aprendido acá Él es el menor Que Augusto Mi esposa Ya está Ya está Ya Maribel Déjalo al cuerpón Tranquilo Que está descansando No, no